1967 capturan al Che Guevara, una fuerza guerrillera boliviana dirigida por el marxista revolucionario Che Guevara es derrotada en una escaramuza con un destacamento especial del ejército boliviano Guevara fue herido, capturado y ejecutado poco después Nacido en Argentina, Guevara creía que un hombre de acción podía revolucionar a la gente Jugó un rol fundamental en la revolución cubana de 1956 al año 59 Y animó a Fidel Castro a seguir su política comunista antiamericana Después de ocupar varios cargos en el gobierno de Castro, desapareció de Cuba en 1965 El secreto viajó al Congo, donde entrenó a rebeldes Y en 1966, resurgió en Bolivia como líder de otro grupo guerrillero Desde su muerte, Guevara fue idolatrado como un héroe de la revolución izquierdista del tercer mundo Desde tu sonrisa, aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante, Che Guevara Comandante, Che Guevara